Me había parecido que había entrado sin sonido, un fallo técnico. Entrar sin sonido. Ya estoy aquí, ya estoy aquí de nuevo. Bueno, pues un placer estar aquí contigo especialmente. Tengo que agradecerte tu invitación, sin duda alguna. Hemos tenido la oportunidad de conocernos a través de un curso. Y bueno, lo que son las cosas, ¿no? Posiblemente estos acontecimientos que nos están afectando a todos, pues haya sido el detonante para tener la oportunidad de conocernos. Igual que a las otras personas que nos acompañan. Con lo cual, pues muy contenta. Y estoy muy feliz de que me hayas dado tu tiempo. Eres una profesora fantástica. He hablado con muchos de mis alumnos que están aquí y que van a verte también por Facebook Live sobre el poder que tiene este tema de la numerología que he aprendido contigo combinada con el tarot y con todas las cosas. Ahora que estamos en las clases también de Quirozofía, es fantástico. Y gracias por tu tiempo. Y está aquí, la gente está súper contenta de tenerte y queremos aprender. ¿Qué nos puedes contar de este mundo? Bueno, yo digo que siempre que estamos en un momento... Los problemas del directo. ¿Hoy hay algo, alguna energía que quiere impedir esto, parece? Sí. No. Vamos a ver. Vamos a hacerlo. La verdad es que estoy viendo que no hay forma. Bueno, pues vamos a cambiar un poco la dirección y seguro que ahí no se cae. Bueno, pues recuerda el planteamiento de la conferencia y el título, porque creo que estamos en un momento que supone un detonante importantísimo en el mundo de las ciencias, artes, esotéricas, como a mí me gusta llamarlas. Y así me defino porque tienen mucho de arte y comprenderéis que incluso de ciencias. De hecho, nombraré una que se considera ciencia, que se estudia en las universidades, como en su día se estudió la astrología, y que de alguna manera nos hará entender que quizá está mal definida la ciencia o que el exceso de racionalismo nos ha hecho perder el enfoque, el punto de vista real y el gran enlace que hay entre diferentes disciplinas que posiblemente cuando vuelvan a encontrarse o cohesionarse comprendamos prácticamente quiénes somos, lo que somos y el gran potencial que encerramos. Y por lo tanto, como de alguna manera, todos y todas tenemos esa esencia de brujas, brujos, magos y magas. Bueno, quizá ya que dijimos, el título va un poco con cómo nace una bruja, quiero contar un poquito de mi historia para aquellos que no me conocéis, incluso estoy segura que muchos de los que me conocen no conocen esta parte, y creo que es importante para aquellas personas que nos estén viendo y que de alguna manera no sepan cómo aparece esta vocación, profesión, inquietud, se puede llamar de mil formas. Indudablemente lo que más conocemos en personas que se dedican a estos campos de forma tradicional, no tanto actual, son aquellas personas, hombres y mujeres, que de alguna manera, como en muchas otras profesiones, han tenido la suerte y el privilegio de pertenecer a familias donde ya se daban este tipo de artes y ciencias y por lo tanto han podido desarrollarlas desde bien jóvenes, porque han tenido a sus maestros en su familia y en su casa. Y desde luego, insisto, como cualquier otra profesión, no podemos perder de vista que a un niño que se le prepara desde que es pequeño, y que además lo lleva en los genes y en la memoria genética, indudablemente, pues no solo las facilidades, son muchas más, sino que indudablemente esa formación desde prácticamente cuando nacen. Y hablando de formación como todo aquello que indirectamente observamos y que nos sirve para, de alguna manera, construir nuestra personalidad, nuestras capricciones, nuestras creencias, etc. Porque creo que olvidamos demasiado a menudo que los niños, yo me gusta hacer referencia siempre a esto, que aprenden muchísimo más por la observación y el ejemplo, actitud, que los demás en su entorno tienen que por las palabras que escuchan. De hecho, yo digo que vivimos en un mundo profundamente incoherente, donde muchas veces las palabras no se corresponden con los actos, la actitud y el ejemplo que estamos dando. Pero siguiendo hablando de cómo se construye una bruja, un brujo o un mago, bueno, quizá lo primero que habría que hacer es buscar una definición. Yo la verdad es que he estado buscando su interpretación en el diccionario académico de la lengua española, porque la verdad es que es bastante pobre y muy sujeto a, digamos, a tradiciones. Y además es curioso, porque la palabra bruja no viene definida, o sea, viene directamente definido desde la palabra brujo. O sea, versión masculina. Con lo cual, en este diccionario, si buscamos el significado de bruja, directamente no lo encontramos, ¿no? Parece que somos como un sucedáneo. Curioso. Pero evidentemente yo voy a hacer mi propia definición de bruja a brujo, mago, maga, la cual he llegado, pues evidentemente a esa conclusión a través de la historia y, cómo no, de la investigación. Porque muchas veces dices, ¿el brujo nace o se hace? Y yo respondo. Digo, vamos a ver, ¿a qué te dedicas? Por ejemplo, pues mira, soy médico. Por ejemplo. ¿Y por qué eres médico? Pues porque cuando era pequeño o pequeña, me gustaba, o sea, ya me tiraba el poder sanar a otras personas, curarles y tal y cual. Y yo les digo, vale, muy bien, ese ha sido el estímulo. Pero después, ¿qué has hecho? Formarme. Estudiar una carrera. Desgraciadamente, los que nos gusta todo este campo de las ciencias, artes esotéricas, no tenemos demasiados espacios legislados donde podamos estudiarlas. Y por lo tanto, se puedan tomar en serio. Pero, como ya os he dicho, veis que voy pegando saltitos, pero llegaremos a todos ellos. Hay una que se estudia desde hace mucho. Entonces, bruja, brujo, yo lo definiría de la siguiente manera. Mago, maga, que está dentro del mismo contexto. Evidentemente, mago, maga, se refiere a aquella persona que tiene la capacidad de hacer magia. Es muy sencillo. Y la magia está en cada minuto de la vida que vivimos. Por lo tanto, yo definiría esa magia como la capacidad de utilizar bien esa vida e incluso transformarla en lo que tú pretendes que sea. Eso lo hacemos muchos. No necesariamente tenemos que tener la profesión de mago o maga. Igual que, evidentemente, hay muchas personas que creen que no tienen esa capacidad o no saben usarla. Sin duda. Entonces, la palabra brujo, brujo, indudablemente, es una palabra que surgió en la Edad Media y como una forma de desvalorizar a las personas que se dedicaban a este tipo de artes y ciencias ocultistas, yo la definición que le doy es alma rebelde, inquieta, que no se conforma exclusivamente con lo que ve, sino que quiere ver más allá. Y es más, persona que tiene un fuerte vínculo, contacto con todo aquello que le rodea, desde la propia naturaleza y resto de seres al propio cielo y universo. ¿Y por qué hago esta definición? Porque prácticamente desde que tengo conocimiento es como yo lo he sentido. Personalmente no vengo de una familia de brujos, de brujas, ni de magos, ni magas. Aquí está la otra versión, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a ser todo esto sin tener una referencia familiar? Es muy sencillo. En nuestra profesión, vocación, pasa exactamente lo mismo que con otras profesiones. A veces nace una personita que tiene unos intereses totalmente opuestos, contrarios, o que no tienen nada que ver con lo que hasta ahí ha hecho su propia familia. Este sería mi caso. De hecho, yo digo que tuve una ventaja porque dentro de que jamás oí hablar sobre estos temas dentro de mi familia o incluso mi entorno más inmediato, tuve la ventaja de que mis padres no procesaban ninguna religión. O sea, dentro del contexto de que han crecido en una cultura católica, fundamentalmente, además, mis padres vienen de un pueblito pequeño, de montaña, con una oreografía impresionante, mucha agua, de hecho, el nombre del pueblo de mis ancestros en Guida no significa lugar de mil aguas. Y todos sabemos el agua, ese elemento, lo vinculado que está con todo lo que hacemos. ¿Estáis de acuerdo? Además, que es el elemento más abundante en la Tierra y en el ser humano. Y qué curioso, en el mismo porcentaje. De hecho, las personas que nos dedicamos a este mundo, yo creo que tenemos una fuerte conexión con la naturaleza y todo lo que nos rodea porque tenemos ese entendimiento desde bien temprano, desde niños, de que somos parte de un todo. De hecho, si interpretamos al ser humano, bueno, yo digo y hay muchos estudios que lo avalan, que el cuerpo humano sin duda pertenece a la Tierra y está compuesto biológicamente y en los mismos porcentajes de lo mismo que está hecha todo el planeta Tierra. Pero siempre hemos tenido la inquietud y hemos tenido claro que somos mucho más, algo más. El ser humano ha tenido la inquietud desde sus principios de observar no solo la naturaleza que era la que le proveía de lo más necesario para poder sobrevivir sino también de mirar hacia arriba y observar las estrellas como si de alguna manera supiéramos que pertenecemos a algún lugar del cosmos no solo aquí. Esas eran mis sensaciones de bien pequeños. Bueno, yo he tenido una infancia curiosamente tuve una infancia difícil de hecho hoy hablaba con otro compañero sobre ello cargada de enfermedades de marginación incluso de una familia bastante desestructurada que en cierto modo me hizo encerrarme en mí misma. hubo procesos dolorosos en los que mi consuelo era mirar hacia las estrellas incluso esto después conociendo las constelaciones familiares y demás ante el desarrollo de enfermedades y toma de conciencia del lugar en el que estaba habitando os puedo asegurar y esto que digo es cierto por si hay personas que me están escuchando y tienen sentimientos parecidos que yo esa niña no me sentía de aquí yo sentía que estaba en un lugar extraño y no entendía muchas de las cosas que ocurrían a mi alrededor y esto se dio al punto de que os estoy hablando antes de los 7 años a los 5 años yo nací en Castellón de la Plana una media ciudad no tengo demasiados recuerdos de allí más que el olor a mar y a naranjos es un es un recuerdo muy grato pero con solo 5 años me llevan al pueblo de mis padres y hasta aproximadamente los 9 que fui a Barcelona pero esos 4 años 3-4 años fueron importantísimos en mi vida porque luego he reflexionado sobre ello y es donde me hice bruja fijaros os estoy diciendo un pueblito de 500 habitantes rodeado de 5 ríos y montañas y además os puedo asegurar que es un pueblo muy mágico lo que os quería decir antes es que yo me quería morir yo estaba muy triste no encajaba en ningún sitio no encajaba con la realidad que me circundaba y no entendía por qué estaba aquí y eso consiguió que yo enfermara más de hecho nací con un problema de piel que se llama ectiosis y fue desarrollando otro tipo de problemas alergias todas las he tenido dermatitis estema surticaria piel agrietada hiperseca mil cosas pero curiosamente a partir de ese momento aproximadamente que yo recuerdo en los 4 años empiezo a perder mucha sangre por la nariz la sangre simboliza la vida arquetípicamente y a nivel de biodescodificación y si lo analizo con los años es por lo que he llegado a esta conclusión llegó un momento en que ese sangrado por la nariz era constante al punto que me postró en una cama de hecho recuerdo que mi mamá me tenía que poner un cubo al lado para que cayera esa sangre que yo soltaba por la nariz y por la boca porque era tan abundante que de ambas maneras como comprenderéis pues prácticamente no comía no podía comer no tenía momento postrada en la cama aislada y además con el deseo de morirme tengo que decirlo y así ocurrió que yo llegué a estar clínicamente muerta esa es mi primera experiencia cercana con una dimensión que no es esta para sintetizarlo sencillamente me dijeron que tenía que volver aquí y volví con otro chico de hecho volví con otra forma de pensar a partir de ahí comienzo a desarrollar la mediunidad yo no lo sabía no lo sabía de hecho tenía un miedo espantoso porque no podía comentar con nadie lo que me pasaba no lo podía entender y eso que yo me relacionaba mucho con mis abuelos maternos que son los pocos que me pudieron guiar un poco en ese sentido pero lo viví con tal miedo que hasta los 13 años que muere mi primera abuela y vivo una experiencia muy curiosa la experiencia es verla postrada en la cama muerta pero yo hablaba con ella para mí no estaba muerta y es más me decía que no me preocupara que iba a seguir estando a mi lado no hice mucho caso pero no podía sentir pena porque ella se fuera yo a partir de entonces la muerte no la veo como un problema sino prácticamente como una liberación se ha convertido en mi aliada y puedo decir que no le tengo miedo pero también no puedo decir que tengo mucho amor a la vida bajo ningún concepto posiblemente se me pasaría jamás por la cabeza el volver a desear morirme o el suicidarme desde luego que no eso también lo aprendí pero fue curioso porque en ese momento esa misma noche después de enterrada mi abuela ocurrió algo muy curioso según explicaciones posteriores y de hecho el que me dijo esto es un médico que trabaja en la UBI en un hospital de Alicante que es un gran investigador sobre la muerte y me dice que la experiencia que viví fue una experiencia de salida de mi cuerpo que se vive normalmente cuando mueres yo ya la había vivido una vez cuando estuve muerta clínicamente siete años atrás pero en este caso lo viví porque mi abuela después de enterrada me vino a visitar yo no quería verla porque tenía miedo pero recuerdo perfectamente como postrada en la cama después de darme varios golpes por la espalda porque yo sentía como me tocaban y no querer abrir los ojos ni mirarme hacer caso de hecho pensaba que era mi hermana que dormía en una cama al lado recuerdo un golpe seco ¡plaf! y ese golpe seco sentí que mi cuerpo que yo caía de la cama al suelo fue muy curioso porque cuando caía al suelo yo miré hacia arriba y no era yo la que estaba ahí abajo porque mi cuerpo estaba en la cama y detrás mi abuela hablándome ese día perdí el miedo a los espíritus pero le pedí lo siguiente después de que ella me dijera que me acompañaría durante muchos años y lo ha hecho ya no está conmigo pero lo ha hecho ese día le pedí a mi abuela que por favor ningún espíritu se volviera a presentar físicamente en mi presencia que por favor les pidiera que no que no hicieran eso que yo pasaba mucho miedo dormía con la cabeza totalmente tapada del pánico que pasaba y entonces si quieren algo de mí me lo digan de otro modo pero que no parezcan y curiosamente a partir de entonces el último espíritu que vi físicamente o sea verlo fue mi abuela a partir de aquí ya os digo que con nueve años voy a Barcelona mi interés sigue no he comentado que es la yo le llamo una ciencia esotérica aunque muchos se empeñen en llamarles solo ciencia la otra gran inquietud que yo tenía cuando era jovencita porque era muy tímida indudablemente pues con estos problemas os podéis imaginar incluso los problemas de piel pues que los niños pues no no lo veían muy agradable y me rechazaban bastante pero bueno también me gustaba la soledad he de decirlo y me sigue gustando la otra cosa que me gustaba era observar a las personas observarlas la psique humana me maravillaba era como una curiosidad incesante por conocer el fondo de las personas o ver más allá de lo que era aparente entonces siempre digo que cuando en Barcelona pasé por una librería y vi un libro sobre astrología para mí fue como el primer detonante yo tenía pues posiblemente diez años aproximadamente por ahí fue como el detonante porque yo dije ¿esto qué es? era una librería antigua preciosa en Barcelona ¿esto qué es? cuando comencé a leer dije ¡uf! esto es lo que a mí me gusta habla de astros y habla de personas y así es como comencé pero comencé como afición porque profesionalmente no comencé hasta los 33 años y no por propia decisión porque jamás pensé que esto pudiera ser una profesión yo pensaba que era una afición mía entonces sí que es cierto que la imposibilidad de formarme de otras formas pues comencé a leer sobre todos estos temas de la astrología salte al mundo de las manos mis manos como conté en el curso eran manos de viejita absoluta no las reconocía como mías y me llamaban la atención porque tengo múltiples líneas y bueno yo digo que los que nos dedicamos a esto indudablemente el primer paso es conocernos a nosotros mismos si tú no tienes curiosidad por saber quién eres tú ¿cómo puedes ayudar a otros a decirles o a que descubras quiénes son? es imposible entonces así me pasé más de 20 años os puedo asegurar que a partir de ahí pues compré mis primeras cartas de tarot incluso experimenté con la baraja española cuando iba los veranos a mi pueblo con mis amigos leía las primeras manos en base a lo que había aprendido o sea que yo todo eso lo ponía en práctica lo ponía en práctica incluso muy jovencita con 21 años tuve un pub y ahí pues mis herramientas las ponía al servicio de mis clientes nunca cobraba o sea era una diversión un pasatiempo algo que hacía digamos para practicar lo que estaba aprendiendo y además lo sentía o sea disfrutaba con ello hasta que con 33 años que decido dejar la hostelería como empresaria y decido cambiar de vida de hecho yo siempre digo que he observado que los 33 es un punto de inflexión prácticamente para todo el mundo observarlo y más ahora que parece que la adolescencia dura más se ha alargado la vida ¿no? y muchos jóvenes que tenían que antiguamente pues maduraban muy pronto y prácticamente con 20 años ya tenían vidas de adulto también es cierto que la esperanza de vida era más corta pues ahora que la vida se ha alargado tanto si os dais cuenta prácticamente bueno ya los psicólogos dicen que la que la adolescencia dura hasta los 26 27 años pero es que yo hay veces que voy más allá y digo es que posiblemente el primer punto de anclaje de maduración son los 33 no sé si estaréis de acuerdo bueno todo esto lo voy dejando cuando tú me digas si alguien quiere hacer preguntas al respecto de lo que voy diciendo esa ciencia que yo llamo esotérica porque el término esotérico o oculto también está muy desprestigiado como la palabra bruja ¿vale? ¿y por qué está desprestigiado? porque el desconocimiento de las palabras yo soy una gran buscadora del significado de las palabras me encanta cuando una no la entiendo desde que era pequeña la busco en un diccionario y de hecho lo recomiendo ahora que tenemos internet cuando no entendáis una palabra de verdad buscar su significado porque si estáis conversando con alguien estáis leyendo un libro o estáis en una conversación lo que sea solo con una palabra que no entendáis habéis perdido el hilo y el contexto de toda la conversación y la lección del libro os lo aseguro esto es una técnica de estudio que aprovecho aquí para lanzarla y que la tengáis en cuenta pues esotérico hay dos palabras esotérico con S esotérico con X y no hace más alusión efectivamente esotérico a todo aquello que está oculto a nuestros ojos que no se materializa mediante la materia en sí misma que no lo vemos y ahí podemos encontrar muchísimas cosas desde muchos tipos de energía a una célula o un átomo que afortunadamente ya se va llegando y se puede ver a través de algunos aparatos concretos pero hace alusión a todo eso o sea lo que ahora se está evidenciando por el desarrollo del ser humano hasta hace poco era algo que estaba oculto y que era completamente esotérico por lo tanto no es el campo esotérico es el campo que se dedica a trabajar el mundo del oculto y siempre me gusta poner como ejemplo la psicología la psicología nació como rama de la filosofía que tenía un propósito concreto que era estudiar la psique y la psique es el alma por lo tanto ahí lo dejo ahí lo dejo para que reflexionéis por esto y el esotérico con X pues se refiere a todo aquello que es tangible que lo puedo tocar que lo veo que lo palpo con los sentidos por lo tanto hay que desmitificar mucho el significado de algunas palabras para comprender el contexto en el que trabajamos ¿puedo hacerte algunas preguntas? Sí, por favor cuando quieras Muy bien hay una diferencia que me gustaría que hables y es lo que crees que ha sido el cuál ha sido el motivo para que la palabra bruja tenga tan mala fama ¿qué ha pasado? ¿por qué? Bueno como ya te he dicho es una palabra que aparece fundamentalmente antes prácticamente no se encuentran rastros aparece es una palabra que aparece fundamentalmente en la edad media cuando el oscurantismo de la iglesia católica curiosamente empieza a tener una adversión importante por el cuerpo como expresión de la materia y de todo lo diabólico fijaros que luego la religión filosofía no están tan separadas y la brujería o magia tampoco de hecho yo siempre digo que la magia es la precursora de la ciencia y los científicos más magos que nadie porque son los que creen en aquello que nadie cree todavía ahí lo dejo perfecto ahora también me decían que te pregunte qué tipos de bruja hay si estás relacionándolo como con los médicos a veces hay un médico general y hay especialidades también pasa eso bueno evidentemente a ver tú que estuviste en mi curso de numerología creo que en algún momento dije y me gusta recordarlo que no hay que confundir las herramientas con las que trabajamos o aquellos conocimientos que usamos con la con la esencia de la persona que los maneja entonces yo no creo que haya magia negra magia blanca no creo que haya herramientas que son buenas o que son malas en sí sino que hay personas que como profesionales magos magas brujas brujos médicos abogados políticos cualquier profesión la frase es es el profesional el que hace a la herramienta y no al revés por lo tanto esa energía esa energía que el propio profesional pone en aquellos recursos y conocimientos que adquiere es donde está que eso se convierta en algo bueno o malo que sea un buen profesional o no que dedique su labor a ayudar o anular y eso existe en nuestra profesión existe en todas en todas no sé si recuerdas el ejemplo que puse del bisturí es un arma blanca con la que se puede matar pero también una herramienta con la que se puede curar evidentemente qué es lo que va a hacer que ese útil sea utilizado provechosamente o no la persona que lo coja en la mano y con el propósito que lo utilice entonces yo invitaría el miedo el miedo que está ahí para ayudarnos a sobrevivir en este planeta a veces inhóspito es el fundamento de nuestros riñones y nuestro chakra base es lo que nos hace movernos o nos paraliza por eso no me extraña que haya tanta tanta gente enferma de riñón porque el miedo es una emoción que paraliza que invalida que no permite la acción y que además es uno de los mayores generadores de frustración que existe el miedo entonces es como el estrés vivimos en una sociedad que vivimos con un estrés bestial ¿vale? ¿y qué es el estrés? pues como el miedo es una emoción de defensa para utilizar en momentos concretos dados cuando no nos queda más remedio la adrenalina sube y entras en estado defensivo porque crees que algo te está atacando claro si tú vives constantemente en miedo vives constantemente en estrés ¿qué es lo que vas a hacer con tu propia persona? aparte de enfermar de los riñones por ejemplo por poner un ejemplo entonces lamentablemente vivimos en un sistema que nos has perseguido durante toda la era de la humanidad que son órganos de poder que han utilizado el miedo y lo digo porque ahora mismo yo estoy convencida que se está volviendo a hacer para someter a la inmensa mayoría el miedo la ignorancia cuidado porque la ignorancia puede ser conocimiento mal interpretado entonces la palabra bruja que es donde tú me has preguntado aparte de que fue el momento de inflexión más duro para en cómo se concebía el papel de la mujer también encontraremos rasgos históricos como que en aquel entonces prácticamente los que practicaban la medicina eran dos tipos de personas generalmente los primeros hombres que generalmente eran astrólogos porque la medicina es hija de la astrología por lo menos a nivel diagnóstico por lo menos a nivel diagnóstico todo está relacionado siempre lo digo y eran los que asesoraban sobre todo a la burguesía a los reyes los que administraban la medicina dentro de las urbes posiblemente y tuvieron más cabida quieras que no vivían en una sociedad patriarcal y evidentemente el hombre tenía mucha más credibilidad y la mujer era la médico de los pobres la que se relacionaba con el campo la que se relacionaba con esos rituales que lo seguimos haciendo aunque sea hasta rezar un padre nuestro es un ritual de hecho nos podemos recorrer las iglesias católicas y están llenas de simbolismos paganos y sobre todo astrológicos todas las religiones son herencia de las que le han precedido lo bueno es que no obvian o olvidan los conocimientos anteriores lo malo es que ese conocimiento los preservan solo para unos pocos les cambian el nombre y dicen que lo han inventado entonces la mujer bruja surge en la edad media como una palabra que la desprestigia por seguir haciendo su labor incluso eran las que hacían control de natalidad eso se sabe son muchas cosas y además bueno creo que tú conoces Bolivia o has escuchado me dijiste que viniste a Bolivia ¿verdad? y aquí en Bolivia por ejemplo hay mucho el tema del ritual en diferentes ciudades es como que varía pero los primeros viernes se hace una ofrenda a la Pachamama que se arma una mesa y se ofrece a la energía de la tierra sin embargo hay mucho de personas que usan eso solamente como algo que repiten sin saber que están haciendo y se dedican a beber o hacen cosas que no sé si eso también vale como ritual ¿por qué se ha perdido el tiempo de las abuelas que hacían con tal honra y tal veneración que ocasionaban esta magia y eran como las brujas ¿no? porque movían energía y por qué hemos perdido y nos hemos vuelto tan comida rápida de hacer y repetir sin saber lo que estamos haciendo si somos brujos supongo que tendríamos que saber qué elementos estamos usando y cuál es la intención o qué piensas mira yo pienso que para ser brujo o bruja para empezar hay que ser un alma libre y muy valiente porque te sales de la norma y a la vez tienes que darle prioridad a tu parte intuitiva sobre la racional que es la que nos enseñan desde pequeños que tenemos que hacer cuántas veces nos encontramos con una primera idea o una primera respuesta que la bloqueamos para racionalizarla respondemos en base a lo que hemos racionalizado y después decimos si es que la primera idea era la buena no nos fiamos de nuestra intuición vale entonces a ver se ha perdido el siglo XX yo digo que ha sido un siglo que nos ha puesto a prueba también ha sido un siglo que de alguna manera hemos entrado en prepotencia me gusta decir de hecho si observáis prácticamente durante el siglo XX que han ocurrido muchas cosas buenas como el desarrollo de la ciencia y el poner de manifiesto muchas cosas que hasta entonces nos parecían mentira o nos parecían magia etcétera lamentablemente este mismo siglo nos llevó a romper tradiciones como era como era respetar la sabiduría de nuestros abuelos de nuestras abuelas de nuestra propia historia de nuestros ancestros de el acercamiento a la espiritualidad desde cualquier rama porque se han comenzado a cuestionar religiones se han comenzado a cuestionar se comenzaron a cuestionar todas las artes que nosotros trabajamos etcétera lo que pasa es que siempre hay una contrapartida y si te das cuenta sobre todo a final del siglo XX comienza a aparecer con fuerza todo todo lo que es nuestro campo que indudablemente yo pienso que es la era de acuario que lo va a poner profundamente de manifiesto pero cuidado la era de pistis ha sido muy importante porque la era de pistis a nivel espiritual nos ha ayudado o nos ha querido enseñar a conectar con nuestro espíritu desde el misticismo la soledad la introspección las relaciones entonces quizás no hemos sabido aprovechar bien las lecciones pero lo que dices de Bolivia yo la verdad es que otra cosa que dejaría aquí para las personas que se quieren dedicar a este mundo les atrae y quieren aprenderlo es que observen muy bien la vida muchas veces andamos tan proyectados en pasado y en futuro que nos olvidamos del momento presente y el momento presente son segundos que transcurren tan rápido que el futuro se hace presente inmediatamente pero del mismo modo el presente pasa a ser pasado con lo cual al estar proyectados en los dos extremos nos perdemos muchas cosas en el momento presente y esas cosas yo les llamo señales y son constantes son constantes pueden venir a nuestra cabeza se pueden expresar en una forma de olor que no tenga nada que ver con el entorno que estás y que aparezca de repente en una persona que te cruzas por la calle y te mira o no te mira en la observación de todo lo que te rodea o sea lo primero que tiene que aprender un buen brujo es estar presente muy presente de hecho cuando las personas me consultan evidentemente la mayoría quiere conocer el futuro pero hay veces que entro un poco en enfado porque casi siempre no sé si tú te pasará lo mismo pero casi siempre o te hablan del pasado y están ancladísimos en el pasado o ya quieren saber lo que va a pasar en el futuro respecto a algo que están viviendo en el momento con lo cual no están disfrutando el momento entonces hay veces que yo en broma les digo porque ¿qué me va a pasar en el futuro? y tal y cual digo vamos a ver esto es lo que te toca vivir ahora yo hay veces que no les digo nada sobre el futuro me niego porque de alguna manera muchas personas se sienten condicionadas por eso que les estás diciendo y en base a eso no obran consecuentemente en el momento presente por ponerte un ejemplo el amor que es lo más consultado oye que estoy saliendo con un chico o una chica tal y que cual esto va a durar va porque todos establecemos una idea de lo que queremos de cada relación incluso de personas y ahí somos muy egoístas yo digo que siempre queremos terminar convirtiendo al objeto de nuestro amor en lo que nosotros queremos que sea lamentablemente entonces hay veces que digo vamos a ver que la bruja evidente soy yo y aún así te estoy diciendo que voy a ser presente deja de proyectarte sobre el futuro deja de jugar a lo que tienes que hacer mañana porque además el futuro se hace como acabo de decir con el momento presente cada paso que tú das se convierte en futuro inmediatamente y quizá eso es lo que nos cuesta entender que hay cosas que tienen un impacto por minutos segundos o horas o un solo día que luego resulta importante para la construcción de nuestra vida y nuestra personalidad durante toda una vida aunque haya estado presente únicamente por un periodo de tiempo corto por eso insisto el momento lo que me dices tú de Bolivia yo estuve en el 2011 en septiembre lo voy a recordar toda la vida estuve en Sucre bajé a Tarija que es donde estuve 15 días con un proyecto de cooperación que me dio la oportunidad de conocer las diferentes etnias porque trabajábamos fundamentalmente con pueblos con la agricultura con el desarrollo de la agricultura allí y de la educación con lo cual visitábamos colegios también y creo te lo comenté personalmente o sea a mí me entusiasmó porque el año anterior había estado en Argentina en el norte que es la frontera con Tarija en Jujuy y la verdad es que a veces cuando vas con una idea preconcebida y luego no tiene nada que ver ves volvemos a lo que te estoy diciendo yo fui a Argentina y pensaba que me iba a encontrar con el país más desarrollado de toda Latinoamérica y sin embargo me encontré con un Jujuy pobre marginado que no tenía nada que ver con la capital con Buenos Aires parecían países distintos o sea la mujer degradada familias abandonadas mucho alcoholismo mucho alcoholismo entonces abandonados sin asfaltar sin agua potable sí lamentablemente tengo que decir lo que fue así en el 2010 y me voy a Bolivia que me dicen que es el país más pobre de toda Latinoamérica y me encuentro con una dignidad y un saber estar de sus gentes que a mí me impresionó había personas que no habían aprendido ni a leer ni a escribir y te aseguro que se expresaban mejor que muchos catedráticos de aquí y eso lo vi la dignidad eso es y el problema del alcohol que me has preguntado por las drogas cuidado con las drogas de hecho yo digo que en este siglo hay 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 una forma de manipulación de la que somos muy poco conscientes y que de alguna manera está arruinando a la humanidad y yo sé que muchos me van a tachar un poco de loca cuando lo diga pero para que comprendáis el contexto las culturas antiguas los chamanes brujos magos magas tenían acceso al poder de alguna manera tomar algún tipo de droga para poder acceder a otras dimensiones ¿vale? pero lo hacían estas personas que generalmente estaban preparadas incluso desde niños porque ahí sí que se pasaba digamos lo que se sabía de boca a oído boca a oído familia se les preparaba desde niños entonces yo digo que las drogas se han utilizado siempre y que ciertamente es una forma de alcanzar otros niveles otros planos de poder meter la mano en otros rincones pero ¿qué pasa cuando esto se utiliza para que cualquier persona se pierda hasta ese punto? lo digo por la ayahuasca que sé que está muy de moda por ejemplo pero yo tengo clientes que han hecho el ritual y yo no lo he hecho pero siempre les digo una cosa mucho cuidado porque si quieres alcanzar la torre sin subir los miles escalones mira a ver con qué te vas a encontrar cuando llegues a la torre y no hayas experimentado los miles escalones que te llevaban a él entonces eso me refiero pues me refiero al mundo de al abuso que está habiendo de psicofármacos no quiero nombrar la psiquiatría como tal pero lamentablemente pienso que tenemos una cultura sociedad llena de zombies porque las películas futuristas también nos dan mensajes y me consta las veía desde adolescente y lamentablemente tiene que ver con el mal uso de muchas drogas incluidos los psicofálicos y ahí lo dejo ese es un punto muy importante y me gusta que hables de esto porque ha pasado en el Perú ahora ya es como la nueva moda y lo que las personas creo que no tienen conciencia es cuán peligroso es que se metan entidades que se metan cosas porque están abriendo campos que ni siquiera saben cómo cerrar cómo manejar cómo manejarlos vienen a consulta y después están con demasiada información y pienso que por un lado son esas drogas pero por otro lado también es que a veces se hace moda el tema de lo esotérico y te metes a abrir portales en diferentes terapias y cuando no portales para los que no estás preparado entonces es importante la preparación evidentemente es como ¿qué quieres ser? ¿astronauta? ¿y quieres llegar a la luna? ¿y quieres llegar allí sin una preparación previa? a ver vale métete en un cohete y vete a la luna sin tener conocimientos de cómo vas a subsistir allí me ha gustado mucho el ejemplo que has dado de la torre usando la torre del tarot es como si abajo ya tienes miedo vas a subir para ver qué hay ahí arriba y cómo va a ser la caída y suele pasar mucho otro punto que me gustaría que hablemos es el tema de los famosos amarres que usan para amarrar a alguien que te quiera que te ame aquí en Sudamérica hay un montón y lo que tú decías el no vivir el presente y el no saber a dónde estás yendo y qué daño emocional o energético te estás haciendo al forzar a una persona a hacer algo que no da ¿qué piensas tú de eso? Anzione me alegro que me lo preguntes porque yo tengo muy clara la respuesta y además veo que siendo la primera vez que tú y yo hablamos directamente hay bastante sintonía y eso no es casualidad porque la vida nos pone en el camino a las personas las circunstancias que tenemos que experimentar en base a nuestro estado interno creo que me comprendéis los que estamos hablando bueno pues los amarres mira yo la primera vez que vi el resultado de un amarre tenía 17 años vivía en Barcelona por entonces era peluquera además con una discípula de Llongueras fue una experiencia muy bonita porque hacíamos desfiles de modas presentaciones era peluquería de alta gama y curiosamente pues como a mí ya me gustaban estas cosas y en cierto modo de natural hasta mi propia profesora de religión decía es que estuve tres años con monjas y sacaba siempre diez en religión y era la madre superiora la que nos daba religión retrocedo un poco para que lo entiendas y me ponía diez y me decía no te pongo más nota porque no puedo dice pero no puedo más que entusiasmarme con lo que leo porque lo que tú pones aquí no está en los libros que nosotros te hemos dado ¿vale? Sorrosa que los nombres también son importantes entonces luego fui profesora de catequesis con trece años ya tenía mucha curiosidad por las religiones pero os aseguro que luego no llegué a ser católica precisamente por indagar e investigar todo lo que había pasado sobre la historia pues los amarres diecisiete años una peluquería una profesora con la que o sea un cliente con la que estrecho lazos treinta y ocho años dos hijos separada me cuenta su vida su historia había tenido que salir huyendo del lado del padre de los hijos porque incluso se la jugaba en partidas de cartas y a veces se encontraba conquestando en su propia cama el que se metía en su cama no era su marido sino otro imaginaros hasta qué punto puede llegar la vileza a veces bueno esta mujer tuvo que huir y como recurso conoció a una bruja eh problemas para subsistir y le propuso conoció a un hombre casado y le propuso hacerle un amarre casado y con posibles para que la pudiera ayudar e hicieron un amarre ella en ese momento me pidió ayuda porque había tomado la decisión de ingresar en un psiquiátrico porque se encontraba muy mal y le estaban ocurriendo cosas muy dolorosas entre ellas el tipo de relación que tenía con la persona que había hecho la marte le pidió ayuda para cuidar de sus hijos uno tenía 10 años y el otro 3 y lo hice fui os puedo asegurar que he visto cosas de brujería allí de lo más asombrosas desde volar objetos por el aire y estrellarse contra la pared a salir los niños gritando de su habitación diciendo que su habitación estaba en llamas a quemarse un cuadro entero y quedar solo los ojos sin quemar el caso de hecho esta chica yo estaba saliendo con mi primer novio y me ofreció un amarre con Santa Bárbara recuerdo y yo recuerdo que le dije lo siguiente digo mira cuando salió ella del hospital digo yo no quiero nada de eso yo lo que quiero es que quien me quiera me quiera por voluntad propia yo no quiero que nadie se sienta obligado a quererme siempre he pensado así ¿no? entonces amarres respeto a quien los haga respeto a quien los pida cada uno con su vida hace lo que quiere con su profesión hace lo que le da la gana pero desde luego te voy a dar mi respuesta si pides un amarre creo que tienes muy poco amor propio y autoestima y si lo haces creo que no valoras el corazón de las personas como debes exactamente esa es mi opinión y creo que esa es la la parte donde las personas especialmente los jóvenes aquí en el periódico encuentras así como vuelve con tu pareja llama ya o algo así y es lo fácil de manipular pero a largo plazo no solamente es que estás haciendo sino que va a pasar contigo energéticamente esta mujer por ejemplo no lo quería ni había amado nunca y esa relación se convirtió en una cruz este hombre que nunca se separó estaba entre las dos relaciones tampoco la amaba cada vez que quería dejar a esta mujer o sufría un accidente de coche o algún tipo de problema y lo que es peor esta mujer había sido chantajeada por la bruja que le hizo el trabajo y que además luego la quiso obligar a hacer otro trabajo porque él se lo hizo como favor entonces mucho cuidado yo digo que malos profesionales hay en todos los campos gente mala hay en todas las profesiones y evidentemente encontrar un buen profesional puede ser una cuestión de suerte posiblemente pero yo aquí le transmito a todo el mundo igual que cuando buscáis un abogado buscáis un médico o buscáis cualquier tipo de profesional o que venga recomendado por alguien o que cuando tú lo mires a los ojos te sientas bien te hagas sentir bien si es algo que se siente en la piel cuando tú hablas con una persona sientes en piel si esa persona es de fiar o no pero cuidado hablando de la palabra fiar si tú ya de por sí eres una persona que desconfías de todo el mundo esto es magia ¿qué tipo de personas crees que vas a traer? lo mismo personas de las que no te puedes fiar por lo tanto insisto en que el trabajo para cambiar lo que ocurre fuera tiene que comenzar por cambiar lo que ocurre dentro y para eso vemos muchos profesionales y muy buenos y una cosa que creo que es importante también mencionar en este tema es la brujería negra hay muchos que dicen yo soy brujo blanco yo soy brujo negro es que es como como tú dices es como manejas el bisturín si eres brujo tienes que saber los dos lados no puedes decir que solo eres blanco o eres negro el tema es qué haces y si la demanda de personas y tu conciencia te dicen ganas más haciendo brujería amarrando yendo en contra de la voluntad es lo que tú dices creas un circuito de dependencia y por ejemplo a mí vienen a consultar tarot y me dicen sabes qué he pagado por un amarre y tengo que volver cada 30 días porque me ha dicho que si no me va a venir el doble y no sé qué y ya te llenan de tanto miedo que se hace así como que una caja de depósito cada mes tienes que hacer tu depósito miedo y dependencia miedo y dependencia pero ahí es donde podemos ver también la calidad del profesional un buen profesional lo que quiere es un buen paciente un buen paciente en el sentido de que cuando antes consiga sus objetivos ese profesional más orgulloso se siente de su trabajo y de la persona a la que ha ayudado porque ha conseguido su propósito yo es lo que le digo la mayoría de la gente vivimos en una sociedad donde el victimismo y la dependencia son dos grandes lacras antes he hablado del miedo y la frustración ahora vamos a hablar del victimismo y la dependencia porque mientras las otras se generan a nivel interno estas dos se generan en relación con los demás ¿vale? entonces evidentemente es mucho más cómodo y más fácil posicionarse en el papel de víctima y siento decirlo que en el papel de responsabilidad y lo digo y me pueden decir dura o lo que quieran yo sé que el sufrimiento lo pasamos todos uno más que otros lo respeto el nivel de tolerancia a dolor no lo da el problema la enfermedad o la situación que vives sino tú como lo experimentas ¿vale? entonces indudablemente cuando nos ocurren cosas tenemos dos opciones o nos quedamos en el victimismo donde yo soy la víctima de todo lo que me ocurre y pobre de mí es la forma cómoda si ahí no tienes que hacer nada más que quejarte y sufrir eso sí yo digo que 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 el victimismo está muy ligado en cierto modo también a ¿cómo se dice? al masoquismo o sea llega un momento que coge el grado de masoquismo también en cierto modo ¿no? es como que el dolor tiene el mismo impacto que el placer pero en el sentido contrario son dos emociones muy fuertes y muy poderosas que crean adicción adicción tanto el placer como el dolor porque el dolor es el opuesto del placer el placer da vida el dolor la quita todo tiene un polo positivo un polo negativo todo entonces importante respecto a lo que estabas diciendo es nadie te puede ayudar si tú estás posicionado en ese victimismo y mucho menos si te creas dependencias sobre todo con otras personas por dos razones porque estás esclavizándote tú pero también estás esclavizando a otra persona porque en el momento que tú te creas una dependencia con alguien hablando de amarres estás exigiendo que esa otra persona dependa de ti eso no es un acto de amor disculpadme yo peco a veces de ser muy asertiva pero eso no es un acto de amor decir no puedo vivir sin esta persona decir no puedo estar sin ella decir yo esta persona la amo pero esta persona es enamorado de otro de hecho mira te voy a decir yo digo que el mayor acto de amor que existe es cuando una persona deja ir a la persona que ha amado porque esa persona ha decidido mirar en otra dirección nadie somos dueños de nadie sin embargo para hacer eso necesitas estar en un patrón adulto y yo trabajo haciendo análisis transaccional y el patrón que vemos mucho en este tema de la magia lo esotérico es que o eres padre o eres niño o te sientes el todopoderoso cien o el cero entonces ese patrón de dependencia es tan fuerte que es como que un sube y baja y como tú dices hay profesionales y la vibración atrae entonces si yo quiero forzar a la persona a que me quiera y todas las cosas voy a alguien que igual me va a forzar a mí a ser dependiente de pagar cada vez para un amarre entonces se hace como un círculo vicioso que a la larga es como tú dices a veces nos da poder el ser víctima también tiene mucho poder pero es un poder tóxico y si tú no quieres salir ningún terapeuta va a convencerte ni ningún santo ni nada porque es la decisión no puedes nosotros podemos llevar de la mano pero no sacarte del hoyo podemos darte un ejemplo siempre muy sencillo alguien que se está ahogando en una piscina y que quiere salvarlo si te pide ayuda seguramente podrás sacarle de ese posible ahogamiento pero si tú pretendes ayudarle sin que te lo haya pedido posiblemente te lleve a ti con él y encima de él sobreviva exactamente si y hable mal porque mira se ha muerto y no ha servido su ayuda exacto tal cual si la verdad es que es un mundo curioso yo estoy segura estamos Neptuno está en Pistis sabéis que representa la casa 12 la de la espiritualidad y sin duda hace 200 años que Neptuno no estaba en Pistis a finales del siglo XVIII aproximadamente que fue cuando hubo una gran revitalización de 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 todos de todo este campo ¿no? y ahora estamos ahí ahora ahora Neptuno porque a veces está muy mal valorado como le pasa a Saturno por los propios astrólogos parece que hay planetas paléficos y planetas benéficos a mí no me gusta yo digo que nada es blanco ni negro en totalidad nada es bueno ni malo en totalidad evidentemente hay 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 elementos en los que hay más luz que oscuridad y al revés pero indudablemente la dualidad existe en todo entonces Neptuno nos conecta con nuestra espiritualidad y con y con esa parte interior mística no visible esotérica de nuestra realidad pero hay que hacerlo con mucho conocimiento y mucha preparación por eso yo diría no pretendáis ser brujos brujas magos magas si no os preparáis yo sinceramente dentro de que respeto mucho a las personas autodidactas yo lo he sido y lo sigo siendo la sabiduría se construye con la experiencia pero debe ir siempre unida al conocimiento y sobre todo no confundir una con otra porque hay personas que tienen mucho conocimiento pero son incapaces de albergar sabiduría a lo que te refieres Brigitte es a que es aconsejable ser autodidacta todo pero tener un norte y tener un mentor y tener una base sólida ¿verdad? porque justamente aquí tengo una pregunta que me gustaría claro investigar dice Brigitte ¿qué remuneración debemos darle nosotros a la magia o al tarot ya que si logramos en lecturas es también gracias al tarot es decir ¿se debe hacer algún ritual de agradecimiento? He entendido muy bien la pregunta o sea el ritual de agradecimiento voy a empezar por el final y ahora me explicas un poco más la primera parte el agradecimiento hay que practicarlo diario yo es lo primero que hago cada vez que me levanto y cada vez que me acuesto el agradecimiento es una contramoneda es una forma de poner en valor todo lo que tenemos y viene a nosotros y si lo pones en valor el valor aumenta esto sería por un lado y en cuanto a contraprestación por ejemplo siempre se ha dicho la verdad la verdad es que muchas veces se han reído de nosotros también yo ya os he dicho que estuve como 22 años realizando todas estas prácticas sin contraprestación económica ninguna ni se me pasó por la cabeza yo digo que estuve 22 años en prácticas sabéis los becarios que se ponen en prácticas que dicen no cobramos pero las prácticas son necesarias para poner el conocimiento en valor entonces lo que lo que sí que es cierto es que cuando apareció la oportunidad de dedicarme a esto la vida me lo ofreció y lo agradeceré toda la vida y vino a mí en forma de persona a partir de entonces alguien me dijo vas a seguir porque fue una emisora de radio que oyó hablar de mí había abierto el herbolario ya me dedicaba a las terapias naturales pero curiosamente yo tenía una tarotista en consulta ni siquiera era yo la que pasaba la consulta tenía una chica francesa que leía las manos las cartas fíjate después de 22 años seguía sin pasárseme por la cabeza que yo me podía dedicar a esto y mucho menos ponerle un valor ¿no? cobrar algo y se dio esta anécdota ¿no? un director de radio llega pone una emisora de la cadena ser tal y cual oye a hablar de mí de todos los aciertos que en esos 22 años porque en los pueblos eso es fácil de saber porque yo me iba a la discoteca y leía manos y hacía evidencias espontáneas etcétera y hubo un momento yo tenía pareja en ese momento tenía el herbolario la gente comenzó a venir a mi casa a mi herbolario yo seguía dando o sea esos servicios gratuitos y llegó un momento en que no me dejaban tiempo para otra cosa prácticamente y tenía dos niños pequeños y fue mi pareja quien me dijo dice Brigitte vas a seguir haciendo esto como siempre le tendrás que poner un valor y yo decía ¿cómo le voy a poner un valor a esto? dice hombre Brigitte no lo habrás estudiado en la universidad pero es un talento que tú tienes y para el cual te has preparado además durante años ponle un valor porque todo tiene un contravalor entonces yo diría que evidentemente pues es muy legítimo quien lo quiera hacer yo aconsejo no aconsejo regalarlo porque mi experiencia lo que me ha dicho es que las personas no saben valorar lo que se les regala incluso hay personas que ya cuando les ayudas una vez vienen a exigirte que les sigas ayudando otra, otra y otra como ya se creyeran en derecho incluso pierdes amistades porque creen que tienes que hacerlo obligadamente porque es un don disculpa es un don para el que me he preparado durante años es un don que igual que tú lo tenías para ser médico para ser abogado o para ser elocuente o para ser profesor tengo yo este don y este don tiene un valor yo lo que sí hago es mucho otro eso es una buena forma ¿no? sí 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 la verdad es que con amigos pero llegó un momento en que fui fiel y dije si yo no le pongo un valor a lo que hago no se lo va a dar nadie súper gracias aquí tenemos varias preguntas ¿cómo saber si una persona es víctima de brujería negra? y hay otra que dice ¿qué pasa energéticamente con las personas que hacen brujería para separar a las personas? sí lamentablemente eso es cierto eso puede ocurrir yo lo viví con 29 años en mi proceso en mi proceso de separación y es mucho daño aparte de lo que os he contado cuando tenía 17 años le tengo muchísimo respeto a la magia por eso y desde luego tengo muy claro cuáles son los límites y he llegado a una conclusión evidentemente hay profesionales que se dedican a esto a romper yo tuve yo misma con 30 años tuve que acudir a una persona para que me ayudara todavía no me dedicaba profesionalmente tampoco era la rama que más me atraía y en muchas ocasiones hay que buscar ayuda sin duda pero hay una cosa que tengo comprobada y antes has hecho alusión y voy a volver a eso cuando hablamos de defensas ¿vale? y de protección todos conocemos muy bien a nivel físico fisiológico cuando hablamos de subir las defensas elevar las defensas tener buenas defensas para ser inmune a un virus a una bacteria ahora que estamos en esto ¿no? pues como estudiosa de los cuerpos yo siempre digo que y hablando de magia ahora vamos a eso pero hay una escala de impacto de vulnerabilidad que se produce desde el cuerpo más sutil que es digamos nuestra parte más racional está la protección espiritual también los chakras los conoceréis nuestra propia aura de protección yo lo que recomiendo la mejor defensa es una buena protección ya para empezar ¿no? entonces les recomendaría que cuando se encuentren con un problema así o crean que están siendo dañados que pueden serlo lo primero que hay que hacer es subir las defensas el cuerpo tiene sistemas propios de defensa tanto a nivel orgánico como a nivel energético ¿vale? entonces el primer paso es igual que tú te vas y en medicina te buscan la forma de aniquilar el elemento patógeno con subiendo bueno la sanidad no lo hace mucho subiendo las defensas pero en medicina natural sí que lo hacemos así pues cuando creas que estás siendo atacado energéticamente haz lo mismo busca a alguien que trabaje tu aura tus chakras que rellene esos agujeros por donde están entrando esos elementos tóxicos incluidos pueden ser entidades oscuras de hecho yo lo noto enseguida o sea una de las cosas que tengo bastante facilidad ya no veo a los espíritus como ya os dije pero sí que los siento y sobre todo los veo cuando se incorporan a otras personas es fácil de detectar os voy a decir un truco muy sencillo ¿vale? unas personas con ojos muy hundidos y ojeras muy profundas posiblemente estén siendo habitadas por elementos energéticos patógenos ¿vale? luego otra zona donde se suele ver muy bien es aquí en la frente que aparecen como bultitos que sobre todo se ven muy bien en las las fotografías pero hablando del momento que estamos viviendo y también del tema brujería lo primero es subir defensas si tienes un problema físico indudablemente pues ves directamente a lo físico hay mil productos que nos dan la naturaleza para subir las defensas comenzando por todos los productos de la colmena las abejas posiblemente sea el animal más desarrollado después de nosotros y todo lo que hacen es para nuestro servicio el propóleo la miel la jalea real o sea todo pero si hablamos a nivel energético hay muchas formas de protegernos utilizando los colores reequilibrando los chakras con acupuntura que trabaja nuestro campo etérico libera muchísimo con oraciones con mantras hay mil formas pero no hay mejor defensa que una buena protección hay que comenzar por eso y el cuerpo tiene la capacidad de autoregenerarse no nos sanan los médicos ni los terapeutas ni siquiera los naturistas todos somos curanderos pero la capacidad de sanar la tenemos todos y cada uno nosotros mismos a nivel emocional mental energético físico etérico entonces es fortalecer la capacidad sanadora del propio organismo de todos nuestros cuerpos ok y lo que preguntaban que es lo que le pasa a la persona que hace esto del amarre energéticamente igual se daña claro claro porque al final no es un amor verdadero hay otros elementos que son los que te han llevado a hacer un amarre como el miedo la necesidad el deseo ahora Brigitte quiero quiero que nos guíes en algo porque aquí varias de las preguntas es me han dicho mi vecino mi amiga no sé qué que te han hecho brujería o sea todo el mundo viene a garrar tiene brujería y aquí dice me dijeron más de una vez que me maldijeron con brujería una pareja pero no hay posibilidad de alguien ¿cómo puedo protegerme? que se busquen un buen profesional por Dios bendito o sea mira estamos llenos vivimos una humanidad sobre todo en las zonas más rurales y cuando más pobreza cuando más ignorancia hay más prepotencia a veces creyendo que sabemos más de lo que sabemos y lo malo es que encima se lo decimos al vecino oye mira que es que y lo damos por hecho que es verdad mucho cuidado con eso yo siempre digo a la gente la última palabra la tienes tú entonces para empezar cuando te digan algo si entras en miedo si entras en emociones negativas que no te resuena lo que te están diciendo eso es falso excluyelo excluyelo y si tienes dudas desde la valentía desde el coraje de no quiero por si acaso mirarme esto evidentemente si me duele la tripa pues me quiero hacer una prueba a lo mejor a ver si tengo algún mal porque claro yo así al principio no lo puedo saber pero seguro que si le pregunto a cualquier vecino o persona de andar por ahí por la calle pues unos van a especular sobre una cosa otros van a especular sobre otra el caso es que al final te haces un lío por eso lo mejor es si tienes una pre-ocupación de la que no tienes capacidad para ocuparte busca esa persona que tiene capacidad para decirte como te tienes que ocupar porque generalmente no cualquiera el autodiagnóstico ya viene ya se impregnan del miedo ya están y si van a un profesional y ese profesional eso no hay que hacerlo ni con la farmacia ni con un medicamento por Dios bendito jamás jamás se hace con toda la mejor intención del mundo yo tengo una mamá que es una farmacia andante y la pobre si te descuidas hasta hasta te coge medicamentos para curarte a ti aunque no te pase nada por si acaso son mentalidades son culturales que han interiorizado quizá por la escasez en su momento además ten en cuenta que ha estado muy de moda y todavía está lamentablemente hablar de enfermedades hablar de cosas negativas y además casi presumir de que yo tengo más enfermedades y me pasan cosas más cerca a ti exactamente y se hace como si o no totalmente es fíjate si solo que cambiáramos el discurso no totalmente entonces aquí hay otra pregunta que dice entonces los amarres funcionan y si te hicieron un amarre existe la posibilidad de liberarte con solo la mente o que hacemos para eliminar a ver depende de la potencia del amarre podrás tomar medidas por tu cuenta o tendrás que ir a una persona que lo deshaga pero se pueden deshacer sin duda que se pueden deshacer y vuelvo insisto o sea busca una persona de confianza yo me hice casi mil kilómetros pero fui una persona de referencia que alguien me había recomendado no la conocía pero alguien de mi confianza me la había recomendado pues fui y me fue bien gracias a eso no me maté en un accidente de coche que le hubiera provocado la propia magia que me hicieron de hecho era el fin quitarme del medio ok y hay otra pregunta que dice un mago solo se hace estudiando o por estudiar te vuelves un buen brujo a ver eh un mago para empezar se hace desde la vocación no pretendas ser aquello que no te hace feliz que no te llena que no te atrae o sea es como de tu profesión te tienes que enamorar tienes que sentir amor porque la profesión es uno de los posiblemente el ámbito donde más horas de tu vida dedicas y a través de la cual te realizas y en muchas ocasiones donde dejas inyectada tu memoria para el resto del mundo entonces lo primero que tienes que hacer es sentir amor por aquello que quieres llevar a cabo como profesión entonces a ver evidentemente el conocimiento es necesario lo he dicho pero tiene que haber una ilusión detrás tiene que haber una atracción natural tiene que haber no es me voy a hacer mago porque está de moda o da mucho dinero de ganar eso lo hemos vivido ya con otras profesiones hijo acte médico que con esto vas a tener la vida segura para siempre hijo acte funcionario que con esto vas a tener la vida segura para siempre claro si esa es la motivación que es lo que pasa después no no dura nada entonces motivación y después adquisición de conocimiento por supuesto como cualquier carrera ok cuando y el el estudio libre yo lo aconsejo mucho porque porque muchas veces gracias a tu propio criterio te sales de dogmas y creencias que muchas veces se establecen en las formaciones reglamentarias y académicas o sea hay que saber discriminar también y convertirte en un buscador en esta profesión tienes que ser un gran buscador muy autodidacta y libre de mente y ahora justo Brigitte tenemos un tema sobre lo que estamos haciendo en clases quiromancia que dice cuando te leen las manos hay un cambio de energías y cuando conocemos nuestro futuro se cambia ¿por qué deberíamos saber las manos? la lectura las manos un punto de inflexión para cambiar tu vida puede ser cualquier momento siempre cuando tú lo sientas así de hecho lo primero que hay que hacer es perder el miedo al cambio porque muchas veces lo deseamos pero nos quedamos en lo malo por conocer ahí entonces las manos el conocimiento de la lectura de las manos es importante porque la mayor relación con el cerebro de un órgano de nuestro cuerpo son nuestras manos nuestras manos expresan mejor que ningún otro órgano elemento de nuestro cuerpo todo lo que pasa en nuestro cerebro y no solo en el cerebro consciente sino también en el inconsciente por eso las manos se sabe desde milenios que nos dan muchísima información sobre nuestra personalidad nuestra psique nuestro destino o incluso aquellas vivencias vividas anteriormente el que crea en vidas pasadas pues por experiencias pasadas el que sea muy científico por herencia genética no solo de los padres sino de todos los ancestros que nos preceden y se quedan grabadas ahí y cambiar se puede cambiar cualquier cosa en cualquier momento somos dueños de nuestro destino el libre albedrío está para algo ahora también es cierto que hay deberes con los que nacemos que no nos queda otra que llevarnos a cabo y cuando antes lo asumamos mejor entonces es una herramienta igual que creo que es la astrología porque hay mucha gente que no sabe que es una carta astral y cuando le toca y quiere investigar creo que tiene más información y la numerología claro la astrología se basa en esas cartas natales que es la posición de todos los planetas del sistema solar incluidos las dos luminarias sol y luna en el preciso momento de nuestro nacimiento se dibuja un mapa que es nuestro y que define de alguna manera toda nuestra personalidad y recursos con los que nacemos incluso la trayectoria de vida que podemos llevar a cabo o incluso hay astrología kármica que también habla de vidas anteriores y lo que venimos a hacer en un futuro por ejemplo a mí me maravilla y además yo la astrología la defiendo creo que la debería conocer todo el mundo aunque fueran los pilares más básicos como sabéis el conocimiento de los planetas está muy relacionado con la mitología de hecho la mitología precede a muchos planetas planetas que han aparecido en los últimos dos siglos como Urano, Neptuno y Plutón ya eran se les ha puesto nombres de dioses clásicos con los que le han encontrado una analogía pero lo que está claro es que yo siempre pongo el mismo ejemplo si partimos de un astro muerto como es la luna muerto es un satélite no tiene vida propia muerto un planeta se supone que es un elemento vivo y una estrella con mucha más razón si partimos de la influencia que está ese astro muerto que es la luna tiene sobre la tierra comprobado científicamente sobre todo por ese elemento agua por el que hemos comenzado que es el elemento más abundante en el cuerpo humano y en la propia tierra y que además está directamente ligado en el conocimiento esotérico con nuestras emociones y nuestra forma de sentir imagínate qué influencia tienen el resto de astros del sistema solar que es lo que se utiliza para ello como se hace pues se usa pura matemática como lo hace la astronomía de hecho se tiene en cuenta la hora de nacimiento porque hay un punto que sale por el este que es lo que se denomina ascendente ¿vale? mucha gente lo desconoce y el ascendente es importante porque es un poco como la personalidad con la que nacemos revestidos y que tenemos que desarrollar porque va a ser el vehículo que vamos a utilizar para que nuestra esencia nuestro sol se exprese que vendría a ser como nuestra alma ¿no? nuestra esencia ¿de acuerdo? entonces se utiliza la hora de nacimiento es importante saber ese punto ascendente porque el punto ascendente es el que define las doce casas las doce casas cada una corresponde a un signo del zodíaco y definen digamos aquellos apartados de la vida relacional por las que vamos a avanzar conforme avanzamos en nuestra vida desde la casa uno que es la personalidad como soy yo como construyo mi personalidad que es el punto del ascendente que nace la casa dos que es como yo la capacidad que yo tengo para ganarme mi dinerito ¿vale? para construir la materia lo que yo quiero la casa tres que los estudios si te das cuenta ya las tres primeras casas tiene que ver con lo que poseo lo que soy y lo que aprendo de hecho la casa tres son los hermanos también los vecinos y aquellas personas de cercanía y así vamos recorriendo se tiene en cuenta la ciudad el lugar donde has nacido porque se trabaja con la latitud y longitud del lugar con lo cual volvemos a las matemáticas para saber exactamente en qué punto de inclinación estaban esos planetas en ese momento y si hablamos os he puesto de ejemplo tres casas pues el concepto y el arquetipo que representa cada planeta igual que el sol representa esa digamos en cierto modo el padre nuestra divinidad porque se supone que la divinidad es masculina es nuestra parte más espiritual en contraposición el ascendente que se tiene que tiene mucha importancia porque es el vehículo que usamos tenemos la luna la luna es como nuestra parte femenina y en lugar de la relación que se da con el padre que es el sol es la relación que se da con la madre que es la luna que son los dos primeros elementos con los que nos relacionamos padre y madre nuestra propia virtualidad está en una pareja y como nos relacionamos con los sentimientos con las emociones como empatizamos como sentimos etc, etc mercurio sabemos que arquetípicamente sermes el dios de la comunicación nervioso y veloz que se dedicaba a llevar mensajes de un lado para otro ¿qué representa? pues eso nuestra forma de comunicarnos nuestra inteligencia cómo la expresamos nuestra atracción por los estudios y así seguiríamos Saturno Saturno es el profesor que nadie queremos porque es muy severo pero luego es el que más agradecemos porque gracias a él hemos llegado a alguna parte es como todo un plantel de profesores que está ahí sí de hecho yo digo que la vida es una universidad sí y a veces en la que venimos venimos a coger grados a aprender y a coger grados bueno para algunos una escuela hay quien está en primaria y hay quien está en final de carrera a ver evidentemente vemos de todo hay otra pregunta Brigitte que dice me gustaría saber cómo sabemos si nos hicieron un embrujo en caso de que sea positivo cómo podemos anularlo ahora sin ir a un embrujo no creo que puedan o qué hacemos por sí solos se está preguntando es que lo primero es como todo habría que hacer un buen diagnóstico del problema que 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 tiene que le ha causado y hasta qué punto le está afectando embrujos buenos mira yo desearte el mejor bien del mundo que yo soy una persona que generalmente siempre traslado mis buenos deseos eso ya es un embrujo bueno porque es una energía que estoy trasladando a ti a través de mi deseo yo conquisto el tuyo evidentemente los buenos deseos es una forma de magia los malos igual el mal de ojo tan tan entredicho pues el mal de ojo muchas veces la persona que lo que lo hace ni siquiera tiene conocimiento de haberlo hecho generalmente el mal de ojo tiene que ver con los sentimientos de envidia de inseguridad de frustración pero proyectados en otra persona que es lo que a ti te gustaría que fuera lo que a ti te gustaría ser entonces yo siempre digo que desde el mal no se combate con el mal entonces si tú tienes conocimiento de que alguien te ha hecho daño si crees que es una persona que daño incluso con brujería con malas intenciones lo que sea si tú crees que es una persona de la que no vas a sacar nada bueno o que incluso tu buena voluntad no va a tener es como la semilla que siembras en tierra estéril sencillamente quita a esa persona de tu memoria porque el enlace mental es importante si tú estás pensando continuamente en alguien que te está haciendo daño estás creando un puente un lazo y por lo tanto le estás facilitando que te haga daño entonces lo primero sería cortar el lazo mental y el emocional ¿vale? cortar incluso podemos utilizar lo que estoy haciendo yo lo hago a veces la mano los mudras como una tijera pronunciando el nombre de esa persona nunca deseando mal y sobre todo nunca deseando venganza todo lo que deseamos a los demás nos vuelve multiplicado por tres lo bueno y lo malo ese sería el principio de toda magia aplicar la ley del retorno claro si si tú si tú ahora estoy viendo mucho eso hace un par de días estuve como muy mala y muy revuelta porque todo esto que estamos viviendo lamentablemente es como que hay mucha atención puesta en buscar culpables responsables quién lo ha hecho por qué lo han hecho esto lo otro ¿no? y a veces no es tan importante encontrar quién y por qué sino en buscar la solución y cómo contrarrestarlo y desde luego un mal no lo vas a contrarrestar por mal ni con venganza ni con resentimiento ni con victimismo la mejor magia se tiene que dar en uno la mejor protección precisamente es esta no dejarse contaminar por ese tipo de actividades la magia se corta así también porque de alguna manera al crear tú como una especie de freno esto rebota y vuelve se vuelve y si esa persona te está haciendo mal se va a llevar a la mayor parte del mal pero ya no es responsabilidad tuya porque tú no se lo estás deseando sencillamente lo estás cortando para que a ti no te afecte no te invada te estás protegiendo y protegerse es legítimo atacar porque el otro te ha atacado ya no tanto ¿entendéis? la protección es algo que tienen que hacer pero es asumir también y no quedarse en victimismo porque si mantengo mi papel de víctima no me voy a querer proteger y voy a esperar a alguien estás creando estás creando un lazo le estás dando el juego hecho claro y somos fuertes muy fuertes y muy poderosos tenemos capacidad para hacer eso de sobra y ya os digo si no sabéis cómo buscar a alguien que de alguna manera os guíe es lo mejor pero siento y expulsar el mal expulsar el mal yo por ejemplo practico ayunos desde hace años cuando creo que estoy muy contaminada energéticamente corporalmente porque también puede ocurrir lamentablemente cada día somos alimentados con más alimentos vacíos de contenido que nos causan más trastornos que beneficios entonces yo la primera vez que hice un ayuno controlado por un profesional lo voy a hacer por mi cuenta la verdad es que la experiencia fue muy grata y en eso en parte tenían razón los ascetas tanto del mundo budista como los propios católicos a veces la mejor forma de limpiar el cuerpo es dejar de contaminarlo y las emociones y la mente igual brigitte qué consejo nos darías a todos como grupo y que esta interacción que estamos teniendo en tema de qué deberíamos de hacer para el resto de la cuarentena o de esta elección que estamos viviendo a nivel global cómo empezamos bueno yo primero os voy a dar voy a dar un consejo que doy siempre y que es válido para este y para cualquier momento y que pienso que es el pilar para cambiar el mundo yo tuve mi época de política también porque de pequeñita soñaba con cambiar el mundo después de volver a él y de hecho fue el motivo por el que estuve en Bolivia y en Argentina y aprendí una cosa en mi afán de cambiar lo que ocurría afuera a veces me olvidaba de que muchos de los conflictos que encontraba afuera o al menos eso aprendí con el tiempo estaban dentro de mí entonces el consejo sería si quieres que tu mundo cambie comienza por cambiar tú y siendo el ejemplo y la referencia de lo que quieres que el mundo y los demás sean para ti es mucho más fácil entonces concentrar ahí las energías imaginaros si todos hiciéramos eso y cada uno de nosotros nos ocupáramos de lo único que tenemos poder que es sobre nosotros mismos si todos lo hiciéramos os imagináis es que seríamos capaces de autogobernarnos posiblemente no necesitáramos ni gobiernos tipo padres proteccionistas que nos digan lo que tenemos que hacer o que nos tengan como tenemos que vivir entonces ese sería el primer el primer consejo y el segundo la información vivimos en la era de la información donde tenemos acceso prácticamente a todo es una gran ventaja nunca en la vida hasta ahora hemos tenido ese privilegio pero utilizar vuestra intuición para desgranar para hacer criba como ¿sabéis lo que son las lentejas? es como cuando cuando limpiamos las lentejas es como saber discriminar mira que son pequeñas y pueden parecer todas iguales saber sacar esa lenteja negra y decir esto no es para mí no no me lo creo de todas formas la información no resuena igual para todo el mundo volvemos a lo mismo la información resuena en sintonía con lo que tú sientes internamente y para ti será válido lo que es válido para ti dentro de ti entonces esta vida es decisiones decide en qué lado quieres vivir la felicidad tan buscada es una decisión como el dejar de fumar que yo he sido fumadora también en su momento decidí y de verdad en la vida son todo decisiones porque las decisiones te llevan al compromiso y ese compromiso no tienes por qué hacerlo con nadie ese compromiso tiene que ser contigo mismo entonces para terminar yo invitaría le diría a gente sé capaz de tomar tus propias decisiones y que nadie te mueva de tu objetivo si tú crees que estás en el camino correcto y no te dejes contaminar las defensas bien altas siempre hay que cuidar la alimentación mira eso es otra cosa vivimos en un mundo en que parece que es más importante la espiritualidad que la materia o el dinero que el voluntariado por decir algo a ver cada uno vibramos en una sintonía y nos puede ser familiar una cosa u otra pero todo es importante cuidar vuestra espiritualidad no lo olvidéis porque todos somos almas y somos trascendentes pero no olvidéis vuestro templo porque vuestro templo es vuestro cuerpo el vehículo que permite vivir aquí aquí y experimentar muchas cosas como son las sensaciones la experimentación de los deseos de los placeres sin duda pero es encontrar la armonía entre todos ellos cuerpo mental cuerpo emocional cuerpo físico a cuidar los tres cerebros ay Brigitte gracias quisiera si está bien contigo que prendan sus cámaras y puedas ver a toda la gente que te ha estado escuchando si parece chicos si quieren me encantaría no sé cuántas personas ha habido con nosotros más o menos son 50 personas mira te están saludando todos ahí un placer como siempre la mayoría de personas mujeres aunque vi al principio algún hombre incluso compañeros amigos por ahí que afortunadamente cada vez son más también todas esas personas están en este grupo que es la escuela de saberes donde buscamos gente como tú que quiera estar ahí para enseñarnos y para mostrarnos nuevas opciones y nuevas vivencias también mira muchísimas gracias muchas gracias y espero que nos podamos volver a encontrar para mí es un honor ser tu alumna he aprendido tantas cosas contigo y todas las enseñanzas que tú has podido transmitirme también trato de usarlas en numerología con mis alumnos y está haciendo mucha coherencia si es un trabajo duro porque toma la responsabilidad de cada uno es difícil pero mira a mí me alegra mucho esto que está ocurriendo porque cuando era adolescente y me preguntaban de dónde era como había nacido en un lado mis padres eran de otro y me crié en otro era yo soy del mundo para mí ya no existían las fronteras ni las razas ni las culturas o sea el respeto ha ido por delante pienso que el respeto con la responsabilidad tiene que ir de la mano siempre y de verdad que me siento muy feliz por esta gran apertura que está habiendo de fronteras por este encuentro que está habiendo entre diferentes culturas y no olvidemos que las culturas son conocimiento también y hay que respetarlas son formas de vida indudablemente siempre y cuando no hagan daño a nadie y bueno Latinoamérica ya te digo especial cariño a Bolivia tengo hermanamientos con varios pueblos hay veces que digo tengo que volver a esos pueblos no porque porque bueno los tengo además en papel algún día te los mostraré si tenemos la oportunidad de vernos y sin duda cada lugar que he viajado me he sentido como si estuviera en mi propia casa y creo que es un sentimiento que se tiene que extender y hay algo también que quiero decirte de hecho que esa hermandad que se está haciendo con esta cuarentena y estas redes nos está haciendo aprender que no había sido tan raro ser raro somos una comunidad de personas que estamos apoyándonos y se va a dar es poner la intención de vernos personalmente pero hasta eso hacer nuestro trabajo no soy raros no somos raros mira tengo dos hijos y la verdad es que la han pasado mal en el colegio también y me decía mamá es que me dicen que soy rara y yo les decía no cariño lo que pasa es que eres especial y ser especial en este mundo es un poco problemático tienes un privilegio y gracias por el privilegio de tu enseñanza y que todo sea para bien muchas gracias gracias por tu tiempo muchas gracias a ti por esta oportunidad de verdad me ha encantado vivirla con todas vosotras y vosotros gracias nos vemos hasta pronto chao chicos adiós chao